Hola, me llamo Leopoldo Armesto y vamos a ver a continuación una serie de videotutoriales al respecto de cómo simular un robot de bajo coste que se llama MeArm y que el objetivo es utilizar una simulación dinámica que nos permita controlar el robot. Vamos a hacer diferentes tipos de ejercicios que nos permitirán controlar el robot eje a eje, incluso implementar la cinemática inversa, calcular su espacio de trabajo y demás. De momento os voy a enseñar simplemente el resultado para que veáis que es alguno de los objetivos parciales que queremos lograr. Lo que tenemos es en este caso una pequeña interfaz, el robot, este sería el control individual eje a eje, la primera de las articulaciones del robot, tendríamos una segunda articulación que sería esta de aquí y una tercera articulación que sería esta de aquí. Si os dais cuenta la pinza del robot en todo momento está horizontal por el tipo de robot que tenemos y además también podemos abrir y cerrar la pinza. Pues como digo el objetivo es a través de una serie de videotutoriales poder lograr esta simulación y muchas más cosas. Muchas gracias.